Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará ¿Qué fue de Mariana Garza, ex timbiriche a la que Televisa le cerró las puertas por 10 años? Como dijo el señor Velasco, que por cierto le quiero dar las gracias, es mi primera aparición en vivo Su nombre completo es Mariana Garza Alardín, nació el 19 de octubre de 1970 en Madrid, España Mientras su padre, Juan Arturo Salinas González Méndez, estaba en ese país europeo estudiando un curso de cine Su mamá es la gran actriz Ana Silvia Garza A los 3 años de edad llegó a la capital mexicana, donde nació su hermano Sebastián Con 6 años y medio, sus padres se separaron, por lo cual sus abuelos, el periodista Ramiro Garza Y la poetisa Carmen Alardín los adoptaron, registrándolos como hijos en Monterrey En un principio para protegerlos de su propio padre, quien había argumentado que era soltero y sin hijos Esto para poder casarse nuevamente Inmersa en una familia dedicada al espectáculo, incluido su tío, el actor Jaime Garza Y por supuesto su madre, Ana Silvia Mariana tuvo su primer trabajo en la telenovela llamada Elisa de 1979 Al lado de Silvia Derbez y José Galvez Al año siguiente, y mientras se encontraba en el Centro de Estudios Artísticos de Televisa Junto a Alex, Paulina y Diego Mariana debutó en el teatro con la obra La Maravilla de Crecer en 1980 En esa época les avisaron que iban a escoger a los integrantes para una nueva banda, similar a Parchís Pequeños que iban a ser seleccionados por Marielena Galindo y Víctor Hugo O'Farril Además de Pedro Damián y Memo Méndez-Gu El grupo quedó integrado por Mariana Garza, Alex Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y Sasha Socol Quienes trabajaron en sus primeras dos canciones Hoy tengo que decirte papá y Timbiriche Tras dos años de existencia del grupo, se integró Eric Rubin Así transcurrió la adolescencia de Mariana Entre conciertos y presentaciones en televisión Hasta que en 1987 Tras haber grabado el disco azul número 7 de Timbiriche En pleno éxito de la banda decidió salirse de la agrupación Pues quería demostrarse a sí misma que podía tener éxito fuera del grupo Además quería emprender la carrera de actriz En 1988 apareció en la telenovela Dos vidas Al lado de Rebecca Jones y René Casados Así como en Flor y Canela Donde compartió el protagónico con Ernesto Laguardia, Edith González y Ari Telch Pero solo por una temporada Pues sufrió una crisis conversiva derivada del estrés Que la mantuvo hospitalizada algunos días Lo que hizo que la producción tomara la decisión De reemplazarla por Daniela Leites Posteriormente fue parte de la exitosísima telenovela Alcanzar una estrella de 1990 Donde compartió créditos con Eduardo Capetillo Con quien había mantenido un noviazgo de un año 7 meses Mientras se encontraban en la obra Vaselina con Tim Biriche Quiero pasarla bien Yo no soy hipócrita Y lo que hago no lo hago escondida Después participó en Alcanzar una estrella dos de 1991 Carrusel de las Américas de 1992 Y Tenías que ser tú de 1993 Siendo esta la última telenovela en que trabajó para Televisa En aquella época Posteriormente Y luego de que Víctor Hugo Farril Se separara de Televisa Para producir sus propias historias Invitó a Mariana a trabajar con él Así fue parte de la telenovela A flor de piel En el papel protagónico Junto a Gerardo Acuña La cual fue vendida a Telemundo y TV Azteca Mariana Garza no sabía Que ese era su último trabajo En las telenovelas durante casi una década Pues al contar con una exclusividad en Televisa Y haber trabajado para O'Farril Las puertas se le cerraron En la televisora de San Ángel Mientras que Por problemas entre Víctor Hugo Y Salinas Pliego Ya no pudo trabajar en TV Azteca Lo cual tampoco era su intención Durante ese tiempo Aprovechó para dedicarse a su familia Y con 26 años Se convirtió en mamá de su primera hija Chamadi Fruto de su relación Con Benjamín Alarcón Del grupo Botellita de Jerez Con quien ya llevaba más de 6 años Y con quien Luego de 14 años de relación Decidió separarse Sería hasta el 2005 Que pudo regresar a la pantalla chica En la telenovela Alborada Con el personaje de Esperanza de Corsa De Manrique A la que le siguieron Atrévete a soñar Del 2009 Mentir para vivir Del 2013 Y vencer la ausencia Del 2022 Entre otras En cuanto a su vida personal Encontró nuevamente el amor Ahora con Pablo Perroni Con quien se unió en el 2006 Y en el 2008 Le dieron la bienvenida A su primera hija en común María Quien desde los 6 años Se ha dedicado al teatro Sin embargo Después de 11 años Decidieron poner fin A su relación Pues Pablo se enamoró De un hombre 12 años menor que él Además de que reconoció Su bisexualidad públicamente Dedicada al teatro Actualmente Mariana Garza Cuenta con 52 años de edad Ok Aquí terminando Primera sesión de espeleología Bien Si deseas saber más De alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete a este canal!